¡Vamos! ¡Erika! ¡Si se puede! ¡Vamos! 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 ¡Vaya atrás! ¡Vaya atrás! ¡Vaya atrás! ¡Si se puede! ¡No! ¡No hay que parar hombre! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Ella no puede! ¡Yo si! ¡No puede nada! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Vaya atrás! ¡Para con la que sea! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Ay! ¡Nada! ¡Casi! ¡A los celulares quedan para el agua! ¡Está como usted! ¡Ella empieza ganando! ¡Ella empieza ganando! ¡Ella empieza ganando! ¡Ella empieza ganando! ¡Pero no! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡ бли! ¡Dale! ¡Vamosontos aP Selectivo! ¡Limpi! 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 Mindi! ¡Ay mira tu yêu traicionero! ¡ MARTINI! ¡Que déjole! Un minuto de silencio, que ya va para la talla Mami, haga mirar eso. Emociona y ella se emociona. Un minuto de silencio. No quiere eso. Sí, sí, sí. No me va a dejar ganar. Qué nerviosa. ¿Quién? ¿Quién? Mini. Mini, que tiene que decir. No está rotando. No me da. Mami, la otra. Mami, la otra. Mami, la otra. Sí. ¡Ay! 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 ¡Se me soltó! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! 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 Ustedes no nos van a pagar en este juego. No mami. No emociones. ¡Sí! ¡Ay! ¡Cómo así! ¡Ay! ¡Misir Sommel hizo trampa! No emociones. ¡No! ¡No hice! ¡Ahora va a ver! ¡Va a ver! ¡No hice! ¡Espero no sepa esto! ¡Mindi! 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 ¿Cuál mindi hombre? ¡Mindi! 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 Usted empieza ganando Pero no hay a creer Silencio Aquí no le funcionó Sin trampa Sin trampa Tengo miedo Tengo miedo Ay no se me soltó Ay no cuando le suelta uno no tiene derecho Ay no ahí si no me gusta No Ay no 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 Ay no Ay no Ay no Y la campeona esto como así Ay no Ay no Ay no Ay no vaya vaya Usted tiene mierda Se le está en la tierra No No Es que no No Esa es trampa Eh Esa es trampa Vale hombre Uy no ¡No! 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 ¡Premame! ¡Ay! ¡Me trajo! ¡No! ¡Bindy! ¡Bindy! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Guarda! ¡Bindy! 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 ¡Ja! ¡Vamos! vamos a repetir no, no, no un repititito hace hombre ya dios mio señor sándole hay hombre uuuh santa 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 usted mucha trampa cindy si compre otra teléfono No, 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 de verdad, no es así, tienes, no.